Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Yo te ofrecí Por un mundo tierno y puro Que tal vez tu inocencia No supo comprender Si alguna vez Tuviste algo de No vayas a dudar Que yo te esperaré Si tu dejaste en mi existir Aquel momento tan feliz Para que yo te quiero Y te recuerdo por amor No vayas a dudar No vayas a dudar No vayas a dudar No vayas a dudar Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado No vayas a dudar No vayas a dudar No vayas a dudar Aquel momento tan feliz Para que yo te quiero Y te recuerdo con amor Que sea feliz Que sea feliz No vayas a dudar Gracias.